muy buenas gente de youtube mi nombre es Zenfidor y sed bienvenidos a un nuevo episodio de pokémon diamante brillante en el día de hoy chicos por fin hemos llegado a lo que viene siendo ciudad pradera y vamos a ver qué vamos a encontrar en este lugar y si por fin podremos enfrentarnos a un nuevo líder de gimnasio antes que nada y a modo de resumen chicos básicamente he estado todo este tiempo jugando en el subsuelo el subsuelo que es que te atrapa y si veis que los pokémon están leveleados es por eso porque ha atrapado bastantes bichos he conseguido bastantes objetos he intentado ver que me encuentro mientras tanto y abajo de hecho si si vamos a la pero si vamos a la caja es decir vamos a los pokémon y nos metemos en cajas como podéis ver pues he conseguido cositas he conseguido absol, togepi, malkraut, sneeboot, cider, suavlu y demás he conseguido también un montón de estatuas shinies aún no sabemos cómo se activa todo ese tinglado pero bueno estar están ahí así que dicho eso chicos hemos agrupado los pokémon por nivel le hemos enseñado a infernape lanzallamas vamos a jugarlo mixto ya que de momento no tenemos el envite ignio y ahora lo que vamos a hacer es simplemente eso dirigirnos hacia pradera y ver que nos vamos a encontrar a priori en este lugar vale y vale pues chicos hemos llegado a ciudad hemos llegado hacia pradera chicos porque tengo a gastón que me siga pues simplemente para que coja algo de felicidad pero es que el pobre va va como va el pobre va como va lo que hay el pobre va como va no no le pidáis más porque no puede no le pidáis más porque no puede vale y esto que es chicos puede que tenga algo porque sea o porque tenga potencial ahora vamos a poner a nuestro inicial al momento nada esto es simplemente para ver si tenemos poco ocho o demás regresamos con gastrón de primeras hacemos para que un centro pokémon para curar nuestro pokémon que están reventados y el equipo galaxia ha llegado hasta aquí es increíble vale seguidos que conseguiremos para decorar las pokémon como dije anteriormente las usaremos cuando veamos en red como la gente ha hecho x series de combinaciones y copiarnos de sus ideas nos curamos reponemos fuerzas en ese pedazo de equipazo que tenemos tan solo faltaría evolucionar a roselia si tenemos la fortuna de encontrar una piedra alba antes de la liga pokémon estaría genial y como sea mediante el subsuelo como a pegar la vida para encontrarla porque de momento solo he encontrado chicos piedra pero solo he encontrado piedra eterna chicos digo piedra eterna piedra fuego eso por el momento yo creo que por aquí estaba el recordador chicos con el tema de las esquemas corazón que habíamos conseguido una por cierto ya que roselia lo malo que tiene es que sólo puede aprender drenadoras la pre evolución creo que era hasta un cierto nivel creo no recuerdo como las vallas hablamos con usted caballero nada hablamos con usted nada venimos aquí al gimnasio manez quiera chicos vale esta gente son como fanáticos de los bulmi de los cuatro tipos de bulmi que hay chico recordar lo que os dije que también en función de la estación vale y creo que quieran lo del recordador de movimientos chavales si era aquí a ver vamos a ver vamos a ver que podemos enseñar así de curiosidad por ejemplo grados que puede aprender grados que podemos enseñar el colmillo hielo chicos oh my god a ver nos pondría nos podría venir muy bien pero que muy muy bien para los pokemon tipo dragón Pero muy bien Pero quiero ver Qué más podemos enseñar chicos Porque solo tenemos una escama corazón Y quiero ver qué más pueden aprender nuestros Pokémon No voy a hacer que haya un movimiento que eras tú Madre de Dios Lo que se ha quedado atrás en el camino Vale, como está Tornada Vamos a ver con Inferno Y a ver si nos sorprende con algún tipo de movimiento Que digamos wow Envite Ignio Envite Ignio Envite Ignio Oh my lord Relajo Oh my lord Relajo ¿Qué me estás contando? Inferno y puede aprender relajo O esto es nuevo en esta generación Porque estoy flipando Hasta le voy a sacar una foto Porque no me lo creo Estoy flipando Inferno y puede aprender relajo Chicos A ver voy a buscarlo rápidamente Inferno y estoy Estoy alucinando Inferno y Aprende relajo tío Y nunca lo supe A ver A ver si lo encuentro por Dios Relajo 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 Pues si que lo podía aprender What the hell No sabía No tenía ni idea Chicos No tenía ni idea Pero a mi lo que más me ha interesado Ha sido esto El Invite Ignio La potencia La potencia que ganaríamos Con este ataque Chicos Madre mía Madre mía Pues de momento Colmillo A ver Colmillo Hielo Es muy buena opción Para Para Guiara 2 No voy a decir que no No voy a decir que no Pero es que Emite Ignio La madre del señor No sabemos a qué nivel lo aprende O si capaz No es O al revés Capaz que no es capaz O sea Capaz que no es capaz Es decir que a lo mejor no está habilitado Para tenerlo De manera por nivel Mira aquí está Hacenadoras Que decía yo Con Pudas tóxicas Guau Pudas tóxicas También es Muy buena Para cuando juguemos Un combate Tocho O la liga Pokémon Es muy buena idea Jugar con pudas tóxicas De momento Envite Ignio Va ganando Colmillo Hielo Es muy buena opción Para Guiara 2 También si conseguimos Otro escamo corazón Y pudas tóxicas También es muy buena idea Para la liga chicos Vamos a ver Luxray Que tiene por aquí El campo Chispa Y poco más Vale Y faltaría Por ver El señor Gastrodon Que seguramente Tenga la recuperación Que también nos viene Muy importante La recuperación Aquí está la recuperación Aquí está la recuperación Ay Dios mío No sé qué hacer Chicos No sé qué hacer No sé qué hacer La de Guiara 2 Puedo vivir sin ella Ahora mismo Pero estoy entre Envite Ignio Y recuperación De Gastrodon Chicos Es que Envite Ignio Ese Envite Ignio Es que con Es que con Envite Ignio Ganaríamos mucho poder Pero recuperación Es necesario En Gastrodon Nada Le voy a poner recuperación Le voy a poner recuperación Chicos Le voy a poner recuperación Necesitamos este Pokémon Con recuperación Más adelante Si no estamos Foket Y así conseguimos Otra escama Corazón Le enseñamos Le enseñamos Envite Ignio Al Inferno Pero es que Sin pensarlo Es que Sin pensarlo Ahora si en el subsuelo Tenemos suerte Pero me he quedado loco Me he quedado loco Con el recuerdo De De Vietnam De que ponen de relajo Un Inferno What the hell Así que estoy Totalmente Fuera Fuera del meta Vale Aquí vendes Por aquí tú Señorita Vale Vamos a comprar Veloz Balls Estas vienen genial Para atrapar Pokémon Chicos Vienen geniales Vale Y algo de Repelente Ahí está Puedo comprar Esta 48 Pues vamos a comprarnos Unas Unas 20 Ahí está Perfecto Perfecto Muchas gracias Seguimos Analizando La cita Xiao La cita Xiao Vaya Kevia What No sé cuál es la Vaya Kevia Pero muchas gracias Supongo que será Para hacer Algún tipo De Pococho Creo que hay algo No Pues no Y por aquí Daremos a la ruta 212 Que no la hemos recorrido Porque hemos ido Por el lado contrario Como buen rebelde Que somos Vale A ver Por aquí Falta algo más Diré que no ¿Verdad? Diría que no Nos faltaría Por ver El gran pantano Y el gimnasio Que no sé Si me dejarán Combatir ya Veamos Si nos dejan Combatir Vale Si nos dejan Combatir Pues chicos Vamos a hacer El gimnasio O sea Ya que estamos aquí Vamos a hacer El gimnasio Este gimnasio Va a venir O sea Este gimnasio Es el gimnasio Obviamente De Roselia Porque tiene pinta Que va a ser De tipo agua Vamos Está más que obvio Así que Vamos a ir con Con Roselia Vamos a ir full Full gigadrenado Y ver que tal Y ver que tal Yo pienso Que no deberíamos Tener ningún tipo De problema Y en caso De que Se pusieran Las cosas Complicadas Tenemos ahí A Staraptor Y tenemos A Infanny Para pegar Algo de golpe Para pegar Algo de daño Como quien dice Vamos al golpe Que estamos Con gigadrenado A Weasel Va Estamos muy bien Chicos Estamos muy bien Encima los Pokémon Nos tienen mucho precio Por lo tanto Tenemos ese bonus O ese plus De cara A ganar el combate Así que Ni tan mal Ni tan mal A ver Botón Pulsamos este Baja la corriente Por aquí no podemos Hacer nada Venimos por acá Venimos por acá No podemos hacer nada No No Combatimos por aquí Experiencia Es experiencia Estoy segurísimo De que toda la experiencia Que estemos ganando Nos va a venir muy bien De que era un futuro Hay que pensar siempre A largo plazo Chicos Nunca A corto O medio Vale Giga de nada Barbados También deberíamos matarlo De un solo golpe Perfecto Vale Vamos a pulsar ahora El mecanismo Que está aquí Para alterar la marea A ver Venimos por aquí Venimos por aquí Venimos por aquí Luchamos contra este buen señor Que yo creo que va a tener dos Pokémon Osos En fin Madre mía De evidente De Medium Medium Senfi Vale Wingull Es que ya Wingull Me toca un poco las narices No voy a mentir Al tener tipo volador Me toca ya un poquito las narices Así que Estoy obligado A cambiar a Luxray De que ya podemos spamear tranquilamente Rayos Hasta la muerte Vale Rayo Wingull No tiene absolutamente nada que hacernos Chicos Así que de lujo Debilitamos a Wingull Estamos también a punto de subir el level Sale otro Wingull No problem Seguimos con el spameo Recolino de rayos Y con este rayo Más que suficiente Para ganar A este rival A este contingante Perdón Al revés Más que contingante Nosotros somos el No Mentira Eso es aspirante Bueno Yo me entiendo Chicos Ya está El surface Variando Vale Activamos ahora Este botoncito Aquí Perfecto Venimos por aquí Jugamos contra esta señorita Y a lo mejor Esto ya es el último combate Para enfrentarnos al líder No lo sé Lo veremos a continuación Chicos Vale Vale Azurril De colector De colector Pero con los movimientos De tipo planta Ojo Cuidado Este set Lo usaba yo en cuarta Con azumarril Porque la gente Siempre lo usaba Con potencia Es un set Muy buen ardo Es muy buen ardo Recuerdo que hacía Tambor Con el herbívoro O a lo mejor hacía Sustituto Y herbívoro Queda un turno gratis Y luego ya A pegar golpes Como loco Y pantalla de luz Pero que cojones Es esta Azurril Chicos ¿Estáis viendo Lo mismo que yo? Que diablos Es este Azurril Por favor O carga el diablo Vale Menos mal Que rayos ha acertado Sacamos de medio A Azurril Y ahora viene Marril Y con este Pokémon Subimos de nivel Con nuestro buen Luxray A priori En teoría Rayo Es imposible Que lo aguante Vamos muy 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 bien de level Tenemos muy buen Atac especial Vale Nivel 36 Y listo Combate ganado Combate Para Perfecto Vamos a ver Si nos deja Combatir Contra el líder O si hay que hacer Algún Otro movimiento ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chicos No entiendo nada Me estoy liando Vale Es por aquí Y a lo mejor Con este Ya podemos Combatir No lo sé No lo sé Parece que estábamos Ya casi al lado Pero al final El puzzle No lo ha liado No lo ha liado Vale Tres Pokémon Por parte de Cristóbal Tiene sellos Y nosotros Tenemos a nuestro Maravilloso Roselia Giga de Nado Para todos Contra sellos es por 2 Pero contra gastrodon Chicos es por 4 Así que cuidadito Que si nos sacan un gastrodon Le hacemos 4 hijos y medios Approx Approx Ya sale Wingull No voy a cambiar Quiero ver cuánto hay un lequito Con Con Giga de Nado Vale Infinite también a nivel 38 Estamos ya casi 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 Chicos A las puertas de nivel 40 Ya eh Quién le voy a decir eh Con qué rapidez Estamos leveleando Es una maldita locura Vale Giga de Nado Tan solo me quedan 5 puntos de poder Lo único malo Pero bueno Si no Hacemos la típica del PP Y de esta manera Vamos Save Para el combate final O el combate por la medalla Mejor dicho Vale Hacemos esto Y ahora sí que sí chavales Podemos ya combatir Contra el líder de gimnasio Así que Nos vamos a jugar Con esos PP Que nos quedan con Rosalia Así que chicos Vamos a por el cuarto Líder De gimnasio Que se llama Mananti El destructor Me alegro de que hayas venido No suelen desafiarme a menudo Si Estás en frente Estás frente al monumental Líder de gimnasio De ciudad pradera Mananti El destructor Mis Pokémon Se han fortalecido En aguas bravas Saldrán a flote Caiga lo que les caiga Y te hundirán en el cielo La victoria será nuestra Zangemos la cuestión De una vez La mía Vaya traducción Más rebuscada Chicos Pues chicos Cuarta medalla Líder del gimnasio Mananti El destructor Vamos a ver Si somos capaces De llevarnos La victoria Con nosotros Vale El líder decide Empezar por un Guiar a dos Nosotros empezamos Por un Rosalia A ver Eh Si que No creo que tenga Nada tipo volador No creo que tenga Nada tipo volador Igualmente Voy a cambiar Chicos Voy a sacar Al Luxray Le vamos a meter La intimidación Y le vamos a pegar Un rayo por cuatro Que lo vamos a mandar A Narnia ¿Os imagináis que tenga Danza de dragón O sustituto? Me quedo loco Me quedaría muy loco Colmio de hielo Ok No me congeles Por favor Golpe crítico Vale Perfecto Pues chicos Aquí es Simplemente rayo Y es imposible Que lo aguante Es imposible Que lo aguante One hit Que yo Me llevamos por encima Al guiados Un pokémon Bastante Bastante peligroso Subimos de nivel El propio guiados Y al gastón También Así que ni tan mal Y vamos a sacar A Quagsire Vale Aquí ya si que me interesa Ya sacar a Roselia Quagsire Tierra Agua No le afecta Al eléctrico Es un maldito Pokémon Que siempre toca Las narices En cada generación Que aparece Quagsire Sale a reducir Así que vamos a hacer El movimiento De gigadenado Y lo vamos a reventar De un simple golpe Genial Ahora solo queda A espera Saber cuál es Su último pokémon Cual es su pokémon Más fuerte Su pokémon Más poderoso Pero de momento Bastante Bastante Easy Su último pokémon Va a ser Floatzel Así que lo que vamos a hacer Es mantenerlo en cancha Nos mantenemos en cancha Saca Floatzel Vale Aquí si que si chicos Vamos a jugar con Gigadenado Nos hace conmigo hielo Buf Casi nos mata Y nos congela No te puedo creer No te puedo creer Por qué juego 10% de posibilidades Nos congela Y nos debilitan A Roselia Maldición Seguramente Seguramente se gira De nada Y luego se hemos matado Chicos Segurísimamente Vale Vamos a hacer La jugadinha Chicos Vamos a hacer La jugadinha Cerda De Hacer la típica De Ida y vuelta Para que nos hagan Ataque tipo agua Sacamos A Alá Alá Lo que le acabamos De quitar Dios Como tenemos A nuestro infernete Chavales Saco a Lugray Para meterle En lo que ve siendo La intimidación Me hace salmuera Que lo aguantamos Bien Y esto quiere decir Que con un rayo Lo deberíamos matar Lo deberíamos matar Con un rayo No somos más rápidos Por favor No retrocedas Lugray Perfecto Perfecto Rayo Y listo Chicos Mananti Derrotado Por ende Cuarta medalla Que conseguimos Bastante sencillo De momento De decir Que lo que viene siendo Los líderes de gimnasio Bastante sencillos Hasta el momento Repito Capaz que luego Más adelante O en la segunda O en el segundo No intento Sean una maldita locura De habilitarlos Pero ahora mismo Están siendo Bastante sencillos Completar cada uno De ellos Eso por el momento Repito Vale Con esto Supuestamente Deberíamos ya Poder usar fuerza Tenemos la media Ciénaga Y deberíamos En teoría Poder usar fuerza Ya Vale Nos da la MT55 Que es el tema Del Salmuera Que no me interesa Realmente el movimiento Vamos a ver la medalla Como se ve chicos Que se ve En el apartado De aquí Ver medallas Y como podéis comprobar Ya tenemos Cuatro medallas La siguiente En ciudad corazón Ya por fin Podemos enfrentarnos Aquella mujer Que decía Que Aún no podíamos Que no teníamos nivel Que había que esperar Bla 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 Aunque no sabes Que le vamos a Pegar Tal paliza Que se le van a quitar Las ganas De De seguir Dedicándose a esto Como quien dice Activa esto Vale Subimos por aquí Activamos ahora esta Venimos por aquí Venimos por aquí A ver Yo no entiendo nada Chicos Como salgo de aquí Ahora Oh my god Senfi Senfi y los puzzles Senfi y los malditos puzzles A ver Por aquí Por aquí no Tampoco Por aquí tampoco Es que tiene que ser Con el botón Principal Y si no No entiendo Vale Vale Ahora Había que dar la vuelta Estaba emperrado Que teníamos que ir por ese sitio Y era simplemente Coger y dar la vuelta Vale Vamos a curarnos Vamos a ir al Gran Pantano Nos curamos Nos dirigimos A la Gran Pantano A echar un vistazo A ver que hay ahí dentro Y ver cuál es nuestro siguiente paso En el hipotético caso De que os quedáis perdidos Chicos Recordad que tenemos Una guía de viaje La cual la podéis activar Según abrís vuestro minimapa Es decir Venís aquí Mapa Y va a decir Que es lo que tienes que hacer Aquí pone Explora Ciudad Pradera Significa que sí Que nos quedaría por resolver El caso Del Gran Pantano Que es lo único Que no hemos visto Vale Estamos aquí Información sobre el Safari Pues la verdad que no Si es un Safari Pues vamos a por ello Vamos a participar En el Safari Chicos Y vamos a ver Que encontramos Por aquí rápidamente Safari Pokémon Let's go Combates no hay ¿No? Esperemos que no haya combates Para no hacerlo muy Muy largo Muy tedioso Vale Que nos dan despejar Y aquí es simplemente Ver que Pokémon Salen Y lo que nos interese Pues capturarlo Recuerda que solo tenemos 30 intentos De Pokémon Y no sé por qué he intentado Capturar a Starling No entiendo Me he precipitado Me he precipitado Lo admito Chicos Me he precipitado No sé La he lanzado Si no me he cuenta Vamos a ver los datos Por curiosidad ¿Cómo salió? Salió Ahí, ahí Venga Vamos a ver rápidamente Todo lo que podamos Esto no sé si va por tiempo O por pasos O por Pokémon No recuerdo Chicos Quagsire También Pokémon Bastante bueno Una maldita Muralla física Pero como tenemos Al Gastrodon Pues Ni tan mal Así que Next Me quedo con Gastrodon A ver Vete a la Safari Porque a lo mejor Nos puede venir bien Chicos Quién sabe Un Quagsire Nos puede venir bien Para más adelante La aventura Cuando queramos Hacer algún equipito Así Que queramos enseñar Y no estás siempre Obligados a llevar Al Gastrodon Como tal Vale Ya veremos Las estadísticas Después Y pues Se sigue indagando Por la zona Safari Que tenemos Wooper Que esto ya nos interesa Porque tenemos La última evolución Que es Quagsire Así que es tontería Intentar atrapar A este pequeño Lo que no sé Chicos Si es por pasos O si es por Poké Vale Lo que no sé Lo que no recordaba Era Este tipo de terreno Que era horrible Porque no parábamos De De atorarnos Chicos Vale Woody De momento Nada nuevo Nada interesante Que digas tú Madre mía Me está rentando Pero Senfi No lance Safari Es que le estoy dando Tan rápido A la A Que estoy haciendo Cosas que no quiero hacer Es que de verdad Senfi Calme usted Pendejo Calme usted Pendejo Vale No quiero saber Nada de este Budi Adición Vale Tanto rollo Para un antídoto Tanto rollo Para un antídoto Chicos Voy a atraparlo Chicos Ya que estamos Así no sigue Para la Pokédex Bueno Este es el destino Si no quiere entrar Este es el destino No he dicho nada Chavales No he dicho Absolutamente nada Vamos a huir Vamos a huir No he dicho Absolutamente nada No me hagáis caso A ver Por aquí no vamos a hacer nada Aquí tampoco me especifican Cuanto tiempo me queda Aquí tampoco hay nada Y vamos a subirnos aquí ¿A dónde quieres ir? Vamos a ir a zona 4 Venga Concho pues tampoco estaba tan lejos ¿Eh? ¿Qué nos iba a decir? Tampoco estaba tan lejos Yo pensé que nos iba a llevar muchísimo más arriba Pero tampoco está tan lejos Maril Ok Este sí que lo va a atrapar Puede tener potencia No puede venir guay Como repito No es para que ocupemos Un slot en el equipo actual Sino que estoy hablando ya más allá De cuando pasemos la liga Tener Pokémon donde elegir Y formar un equipo Enfrente al resto de usuarios Chicos Vale Nos chapamos Como repito Ya miraremos después las estadísticas Simplemente vamos A echarle vistazo al centro Pokémon Digo A la zona Safari No sé ni hablar Si es que me lo permiten Porque madre mía Me muevo un mini pixel Y ya me sale Pokémon salvaje Vale Huimos Pero por favor Pero por favor juego Solo quiero coger Solo quiero coger La Pokéball Por favor Vale Sale un Carnivale Y vamos a atraparlo Porque así lo registramos también En la Poké Es que este bicho Dudo que salga salvaje Por ahí Uno Dos Tres Y perfecto Atrapadísimo Recordar también chicos Que hay que hacer el desafío De la Pokérex Que te dan Una función Bastante interesante Para el Pokerreloj Y creerme Que todo el mundo La vamos a necesitar Porque es una auténtica burrada Vale Bueno vamos esto por aquí Vamos a inspeccionar Por la parte de arriba Por aquí no vamos a hacer nada No metemos por aquí Vivarell Una pena que no podamos Tener alguna especie De repelente chicos O capaz que se puede Y no lo hemos intentado Voy a ver un momento Así puedo meter repelente Bolsa Ostras Que si puedo poner repelente Pues nada De locos De locos Porque ahora me puedo Recorrer esto Tranquilamente Lo que pasa es que No se si esto va Por tiempo o no Vale Usamos otro repelente Seguimos buscando Por aquí cositas Ven a Pokéball Vale Es que esto es tan grande Chicos Que me va a ver loco Recuerdo que yo esto Lo que lo hacía Era verlo A través de una guía De Nintendo Porque esto era Malditamente Enorme Pero enorme Mira hay más zonas Chicos Hay más de cuatro zonas Vamos a hablar Con la zona 6 A donde lleva esto Vale Un momento Chicos Estaba con el teléfono Otra vez Repelente que usamos Y lo que no se Es como funciona Esto chicos Si funciona por Por el tiempo No Esto es el inicio Si esto es el inicio Entonces es al revés Tiene que darle A zona 1 Entonces No No entiendo muy bien Cómo funciona El vía aquí El tranvía este Vale Yo supongo que esto Es lo más lejos Que podíamos llegar Ok Bueno Vamos a dejarlo ahí chicos No me va a rayar Como digo Uy Senfi Pero no te salgas Vamos a dejarlo por ahí Ya indagaré más Tranquilamente La zona safari Como dice Con el subsuelve más Y así no alargamos Tan rápido Vale Supuestamente Los pokémonos Aparecen los mismos Todos los días Ok Un poco más Salimos No hace falta Ya hay más repelentes Senfi Vale Acabamos de espiarlo Y él hay que seguirlo ¿Cómo es esto? A ver Estaba tramando algún plan Para el equipo galaxia Persia recluta Del equipo galaxia Que ha huido Al este De Ciudad Pradera Pues chicos Hay que ir a por él Eso significa Eso significa Chavales Que hemos hecho mal Hemos hecho mal La dirección De cómo llegar A Ciudad Pradera O sea Tenemos que haber ido Desde el sur De Ciudad Corazón Y no desde La derecha De Ciudad Corazón Pero bueno No pasa nada Ojo Aparece Israel Uy Parece que siempre Me choco contigo Pues no lo hago aposta ¿Qué te cuentas Enfi? Poniendo a punto A tu equipo Pues vamos O veamos Cuánto has avanzado No me lo puedo creer Israel No me lo puedo creer Chavales Pero cómo puedes Aparecer ahora Compañero Ahora no es el momento No es el momento Israel ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué apareces De repente? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa Compañero? ¿Qué te pasa? Por favor Venga Vamos a sacar a Luxray Vamos a ver Una paliza chicos Para que aprenda Para que aprenda La lección Y así con este episodio Lo dejamos por aquí Que nos hemos alargado Bastante Hablando y hablando Intimidación Bajamos el ataque Somos tipo eléctrico Vamos a aguantar Cualquier movimiento Por parte de él No me hagas La guarra Por favor Starly Que tengo Recuros de venan Contigo La última vez Que me has hecho esto Por favor Nos conocemos Nos conocemos No me hagas Hacerte esto Y se activa La guerra rápida Es que no me lo puedo creer Nada chicos Vamos a hacer rugido Que se le acaba La bobería De esa estrategia A Israel Nos llegó a sorprender Una vez Pero no lo va a hacer Más veces Vale Tenemos la fortuna De que sale Primplug Así que lo que vamos a hacer Es volteo cambio Vamos a pegarle Un buen golpe Ahí está Perfecto De hecho Lo reventamos Lo reventamos Regresamos Y vamos a sacar Si vamos a sacar Inferno Vamos a darle a presión Con el mejor Pokémon Que tenemos Si vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer La jugadiña De nuevo chicos Vamos a hacer esto La jugadiña La jugadiña La jugadiña Ya se subimos A nivel 37 Starly Lo siento Pero es que no te voy a dejar Que te salgas La tuya Intimidación Para tenerte Controladito La agarra rápida No creo que se te active Ahora mismo Así que vamos a hacer Un rayo Perfecto Y también te vamos a mandar Para el otro barrio Ahora mismo a Israel Le quedan dos Pokémon Ya le hemos matado Su inicial Le hemos matado Su Starly Vamos a ver Que dos Pokémon Le quedan En la recámara Nivel 37 Fenomenal Y trae un Roselia Ok Como me voy a quedar Voy a hacer El volteo cambio Me quedo Hago el volteo cambio Así hago algo Algo de daño Antes de irme Algo de daño Madre mía Lo que le hemos quitado Es que vamos Muy chetados De nivel Chicos Vamos muy chetados Las cosas como son Vamos muy 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 chetados Sacamos a Staraptor Le pegamos La intimidación Y le vamos a pegar Con golpe aéreo Hoja mágica Que no nos va a hacer Absolutamente nada Por temas De tipo Y vamos a hacer Golpe aéreo Para eliminar A este Roselia Perfecto Y le quedaría Como último Pokémon A nuestro pequeño rival Ni más ni menos Que un Ponita Pues Ponita Lo siento mucho Pero te vas a ver Frente a un compañero Que no tiene cara De muy buenos amigos Y mi compañero Se llama Señor Gigi Gera 2 Vale Sale Ponita Ponita en acción Sale Ponita A la cancha Así que chicos Activamos Activamos la intimidación Activamos un poquito Y con un simple cascada Va a ser más Que suficiente Para eliminar A Ponita Y por tanto Dejar sin Pokémon A nuestro rival Haciendo que nosotros Ganemos la batalla Nuevamente Contra Israel Perfecto Pues Israel Hijo Es que ni sorprendiéndome Te sales con la tuya Lo siento Es que ni sorprendiéndome Te sales con la tuya Compañero Bueno Tal vez Hasta ahí ha mejorado Desde la última vez Que nos vimos Aunque me ha ganado Solo por haberme cogido Por sorpresa No te vayas a pensar Que no fuera por así Pero oye Que realmente Quien le pido por sorpresa Fuisteis tú Israel Oye Que le pasaba a ese tipo Del equipo galaxia No sé que se trae Entre manos Pero deberías vigilarlo Si corres así Sin ser un Pokémon Es que está metido En algo sucio En fin Hasta luego Senfi La próxima vez Te sorprenderé yo a ti Pero si has sido tú Israel Hijo mío Si es que has sido tú Pues chicos Vamos a dejar El episodio por aquí 43 minutitos Vamos bastante 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 bien Como veis La fecha de entrenador Tenemos ya Esas cuatro medallas A nuestra disposición Estamos prácticamente A nada De conseguir Esa quinta Primero tenemos que ir A poder reclutar El equipo galaxia A ver que se traen de manos Y chicos Sin nada más que decir Mi nombre es Senfidor Paso a despedirme Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós Adiós